Yo conozco un jibarito del pueblo de Maricá Que se levanta temprano con su machete a un volante Y se quita en la presura con el calzón que he enrollado No le tiene miedo al tanto si el camino está enpechado La vieja es la mañana de la vida, un poste calado Y el pedo de periodía es jíbaro que ha almorzado Y que come ese jibarito, tan lento y tan ángel Y que come ese jibarito, tan lento y tan cruzado Café, compa, viendas, compa, quedado Café, compa, viendas, compa, quedado Un jibarón inteligente, un jibarón preparado Y ha chichado en el punto con que de siempre está conectado A ver si en la catumba, de forma remontado Y que come ese jibarito, tan lento y tan cruzado Y que come ese jibarito, tan lento y tan cruzado Café, compa, viendas, compa, quedado Café, compa, viendas, compa, quedado Y como toca el cuatro jibarito Vamos a esa meta del instrumento nacional Café, compa, viendas, compa, viendas, compa, viendas Café, compa, viendas, compa, viendas, compa, viendas, compa, viendas Café, compa, viendas, 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 comp Las mujeres lo persiguen y siempre está enamorado Y ninguna mujer va a bailar zapateado Y si llega un trovador y le pone un pie forzado Y el fíbaro te improvisa con su amante y abrigado Y que come ese gibarito tan listo y tan agrado Y que come ese gibarito tan listo y tan agrado Y a ver si compadre anda con la cara Y a ver si compadre anda con la cara Y como toca el guiro señor Como les amé de ese momento en el mal Dame el guiro, dame el guiro Y a ver si compadre anda con la cara ¡Señor! ¡Señor! ¡Gracias! 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 ¡Vos a dar a la familia! ¡Sú functionality! ¡Gracias! 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 ¡Ay! El domingo es la mañana en su caballo juntado Él se va para la gallera con su gallo bien castado Aún deseo a cualquiera que lo tiene preparado Para encargarle el pueblo a sus panas que le ha robado Y que come ese gibarito tan rico y tan alzado Y que come ese gibarito tan rico y tan alzado Café, su papá, que anda junto a calar Café, su papá, que anda junto a calar Luego se va a ser contento y entusiasmado Porque con su gibarito tan rico y tan alzado se ha tumbado Y cada vez va con su guitarra alzado sin el dorado Siempre un punto de ser un píbaro terminado Y que come ese gibarito tan rico y tan alzado Y que come ese gibarito tan rico y tan alzado Café, su papá, que anda junto a calar ¡Vamos! 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 ¡Aplauso para el jíbaro, Andrés Jiménez! ¡Despierta, Boricua! Qué linda la música campesina, la música puertorriqueña y sobre todo en esta época, como que uno la siente más en esta época navideña Andrés, no te puede ir sin la foto con mami que vino a verte Yo sé que tú estás allá, tú tienes ya lo tuyo pero mami está buscando un padrastro por ahí para mí, así que...